Música Desde muy pequeño empecé a tener afición por el cine y muy pronto, con 14 o 15 años, empecé a colaborar con el periódico local, el diario Jaén luego tuve programas de radio, de televisión y me fui metiendo e implicando en la organización de actividades que tenía que ver con el cine Música Recibir el premio González Sinde en el año 2012 quizás ha sido uno de los mejores momentos de mi vida fue una gran satisfacción, sobre todo porque era un reconocimiento a nivel nacional por parte de la máxima institución dedicada al cine en nuestro país Música Se trata de recuperar películas españolas que no se han podido ver en las pantallas jiennenses se han podido ver en otros puntos del país pero en Jaén, desgraciadamente, donde solamente hay siete pantallas y mucho material español que no se llega a ver Música La tía Tula, 50 años después de su rodaje, sigue siendo una película muy fresca que mantiene toda la valentía que hubo en su momento es una película que tuvo muchos cortes de la censura y que hace una visión de la España de provincias de hace ya cinco décadas impresionante Música El cine español es uno de los mejores del mundo y además es una pena que quizás el cine español tenga mejor prensa fuera de nuestro país que aquí es una industria muy variada con directores de todas las edades que tienen muchas cosas que contar me resulta muy preciosa la historia que cuenta Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Rueva me parece muy valiente el trabajo de Fernando Franco con la herida y así podemos citar muchas películas ya te decía que hay un momento muy interesante en el cine español Música